Vamos a hacer llaveros con recortes de papel Estos son cuadraditos, hay de estos también De acuerdo, y voy a hacer nada, con recortes de papel Y este producto que se llama Glossy Accel Que para realzar los detalles No sé si se aprecia las mariposas, voy a moverlo un poco porque se ve el brillo Las mariposas tienen realce y quedan muy bonitas Por aquí ahora lo voy a realzar para que veáis como se hace Y vamos a forrarlo Lo primero que he hecho ha sido quitar con las tenazas las arandelas Este ya como ya está terminado, mirad, veis la mariposa por este lado Y por aquí he realzado las flores Lo vamos a dejar aquí Para esto necesitamos un pincel de cerda un poquito dura Porque lo que vamos a hacer es utilizar la cola blanca El Glossy, una baldosa para poner las pinturas Y recortes de papel Yo he utilizado este, de esta colección de Floral Romance Al final he decidido coger este trocito de aquí Que se acopla con la blonda arriba Y con la rosa A ver que tal me sale Lo primero que voy a hacer Voy a hacer es recortar ajustándome Pero sin cortar al ras Voy a cortar por aquí Voy a cortar por aquí Antes de hacer nada compruebo que entre Que yo creo que sí que entra Le voy a dejar esta parte dorada Que me gusta Y lo que voy a hacer es que se quede la blonda un poquito más corta Voy a añadir Voy a poner cola blanca Utilizo cola blanca porque pesa más que las colas de decoupage La centro Y ahora tengo que esperar a que seque Tengo que esperar a que seque del todo Para recortarla Esto que estoy haciendo Lo podéis hacer con un Con una tarjeta de las de crédito Si queréis ¿Veis? Ya la tenemos aquí Ahora en cuanto seque Le vamos a dar la vuelta Y le vamos a pasar el cúter Acordaros que tengo aquí esta Mira, mientras se seca un poquito Voy a ir realzando esta En esta lo que voy a hacer es Realzar Todo el dibujo Directamente de la boquilla Tener cuidado De no echar demasiado Porque esto se va expandiendo Entonces Se saldría del dibujo Y de no echar mucha cantidad Si lo quedéis con mucho relieve Lo dejáis secar Y luego le volvéis a dar otra capita Porque si no la capa de abajo No se seque Y queda blanquecino Bueno, pues ya está Ya me ha dado tiempo A que se seque Voy a coger el cúter Si lo van a hacer los niños En vez del cúter Pues voy a enseñar Cómo se utilizan las tijeras Para que corte al ras Se ponen en oblicuo Nunca así En paralelo al soporte no Se ponen un poquito en oblicuo Para que se corte al ras ¿Veis? Entonces ellos pueden Utilizar las tijeras Perfectamente Y nosotros también Vamos Ya está Ya lo tenemos ahí Ahora Forraríamos la otra parte Pero ¿Qué tenemos que hacer Antes de forrar la otra parte? Marcar el agujero Le damos la vuelta Cogemos un punzón Y simplemente Lo abrimos Y ahora vamos a recortar Y a poner en el otro trozo Por detrás Yo el otro trozo por detrás Le voy a poner al final este Que había dicho antes Que no me voy a quedar Con las ganas Sé que me va a quedar Un poco corto Pero bueno Lo voy a intentar Vuelvo a hacer lo mismo de antes Le doy bien con cola blanca Lo ajusto Me he quedado un poquito corta Así que ahora lo remediaré Le vuelvo a pasar algo Para que se quede bien pegado Y mientras tanto Lo que voy a hacer Es recortar la línea dorada Y se la voy a poner A los laterales Esto evidentemente Si lo cortáis con el cúter Queda mucho mejor ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente Porque el glossy También pega Y como tiene boquilla De precisión Le voy a dar un poquito A ambos lados Y lo voy a colocar Este Voy a recortar con cuidadito Y se lo voy a poner Por aquí Por el otro lado Le volvemos a dar Y pegamos Vamos a esperar unos segunditos Cuando paséis la tarjeta O la plegadera Intentar sujetarlo Por algún lado Porque si no Se os va a mover Ahí está Vale Y ahora ya terminamos De cortarlo Lo voy a hacer Con las tijeras Para que veáis otra vez Como las pongo En oblicuo Bueno Pues ya estaría ¿Qué voy a hacer? Como ya habéis visto En un principio Ahora nos lo puedo enseñar Voy a realzar Lo que es la flor Y la blonda Pero en esta parte De aquí Lo voy a realzar Entero Y va a parecer Como que lleva Un capuchón de cristal Tenéis que tener cuidado Que no queden burbujas Las podéis pinchar Con un alfiler Y no os acerquéis Mucho, mucho, mucho A los bordes Porque si no Chorrea Y nos mancharía Los laterales Tenéis que esperar Un buen rato A que seque Unas cuantas horas Porque esto Al hacer capa Tarda un rato En secarse Y es mejor Que este tipo De Esto es Silicona No le deis Con Con secador Vale Pues ya estaría Y La verdad Es que quedan Muy bonitos Y sigo pensando Lo mismo Como colgantes También quedarían igual Ah Os quiero enseñar una cosa Pues si lo queréis Rematar del todo Que tengo esto Que si nos cuadran En el agujero Que no lo sé Quedarían Mucho mejor Rematado Perfecto Simplemente ¿Veis? La terminación Queda muchísimo Mejor De ¿Veis? 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 Gracias por ver el video.